¿Quién quiere portar, mis amorosos? No es para ninguno de ustedes. Es para Memo. Yo soy Guillermo. Me considero una persona leal, práctica y siempre positiva. No resisto las mentiras y lo que más me da miedo es no poder estar ahí para mi familia cuando ellos me necesitan. Para mí el amor es el arte de la complicidad, donde hay una confianza incondicional. Quiero encontrar a esa mujer que esté medio loquita, igual que yo. Sexy, segura, bonita y que quiera formar una familia. Porque me muero de ganas de tener un hijo, pero eso sí, que no me quiera controlar porque yo soy libre en el amor. Porque yo amoroso soy. Y aquí está Memo en el portal. Mi querido Memo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias Memo. Sé que no estás aquí en el foro porque estás cuidando de mamá en casa, pero aquí estás presente a través de esta videollamada. Memo, tres cosas que no conocemos de ti. Tres cosas que no conocen de mí. Desde niño como los pancakes del centro para afuera. Es que no tomo en lo absoluto cero alcohol y tengo una muy mala manía que es de comerme las uñas desde chiquito. Ok. ¿Y eres rudo o técnico? Soy rudo. Eres rudo. Muy bien. Pues aquí vamos a recibir a tu flechada y ya veremos si ella comparte esto contigo. Y quién viene por ti, mi querido Memo, es... ¡Holly! ¡Bienvenida, Holly! Hola, 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 hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¡Memo! Hola, Holly, ¿cómo estás? Hola, Memo. Muy emocionada de estar por fin aquí. Y de, este, bueno, aprovechamos la tecnología para poder estar haciendo eso. Este, te mando muchísimo, muchísimo, muchísima buena vibra. O sea, que te la estás haciendo muy bien. Hay cosas que se pueden contagiar y yo te quiero contagiar en el amor. Eso es lo que yo quiero. ¡Ah, muy bien! Eso sí se vale. Completamente. ¿Alguna pregunta, Memo? Sí, Holly. Oye, una pregunta, Holly. Este, ¿cuántos años tienes? Treinta y tres. Treinta y tres. Y, este, ¿hace cuánto que fue tu última relación? Hace año y medio, la relación más formal que tuve fue hace año y medio, precisamente, y ahorita, pues, estamos, estamos... Claro, por eso está aquí, por ti. Mario. Hola, esta es una pregunta para la flechada. ¿Por qué no nos... Es que... Ok, no me pegué. Ok, platícanos cómo fue tu última relación, cómo fue ese desamor, sufriste, quién fue el culpable, o nada más las circunstancias. No, fíjate que no. Lo que pasa es que yo mucho tiempo me dediqué a lo que es, este... Tengo una niña, bueno, una adolescente de 14 años. Entonces, este, me dediqué mucho tiempo. O sea, y realmente ya cuando el tiempo pasa volando. Entonces, se hace cuenta que yo ya ahorita quiero ya realmente... Ahorita no es porque mi hija ya esté grande y ya se haya graduado y eso, pero hasta ella misma me ha dicho, o sea, mamá, o sea, ya date la oportunidad. Te lo mereces, ¿no? O sea, realmente. Entonces, muchas... Precisamente por eso de dedicarme mucho tiempo a ser madre, entonces no tenía el suficientemente tiempo como para mí. Entonces, ahorita es el que quiero aprovechar. Claro. Muy bien. Diana. A ver, Memo, esta pregunta es para los dos. Voy a empezar por Memo. En tu video de presentación dijiste que quieres una mujer loquita. ¿Escuché bien? Sí, loquita igual que él. Ah, ok. ¿No te bastó suficiente con algunas experiencias que ya tuviste de personas que están muy cucos? O cómo, no entiendo. O a qué loco, qué grado, o no entiendo a qué te refieres con que las quieres loquitas. Y, para la flechada, ¿tú te consideras lo suficientemente loca para conquistar a Memo? Bueno, mi respuesta para ti ya no es... A ver, un segundo, Holly, Holly. Holly, ahí está. A ver, primero Holly, luego Memo. Loca no al límite del delirio, ¿no? O sea, loca lo normal, lo divertido. O sea, eso es mi locura, mi vibra, o sea, lo bueno. Memo. Sí, a eso me refería yo con loquita. O sea, digo, que sea extrovertida, que le guste, pues, obviamente hacer cosas diferentes, que tenga una mejor, que tenga una manera de pensar, pues, que sea, pues, aventadilla, que no se quiera quedar nada más en casa, que le guste salir, que le guste pasear. O sea, loca, o sea, loquita, no sé, o sea, extrovertida. Ok, pues, vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. A ver, déjame, te ayudo, Memo, por favor. Te ayudo, te ayudo. A ver, te ayudo ahí para que se conozcan. Holly, ahora sí quítate la antifaz para que te pueda ver. A ver, te ayudo, hermosa. Y tome una resolución, Memo, a través de la distancia. Ahí está. Muy bien. ¡Echale ojo, Memito! Hola. ¿Memo? Hola, es que no veo. No, a ver, es que me tengo que poner de lado. Sí, ahí está, ahí está, ahí, mira. Frente, afrente, afrente. ¿Aquí? No, no, tampoco me veo. Mira, acá, acá. Ahí estás. Ok. No la veo. Hola. ¿No la ves? No. Memo, prende tu tele, Memo. Pues si no, ¿cómo la vas a ver? Abre los ojos, ponte los lentes, no sé, algo, ¿no? Aquí se ve. Lo que pasa es que no puedo poner la tele. Lo que pasa es que no puedo poner la tele. No puedes poner la tele. No. ¿Y entonces? ¿Y entonces cómo le vamos a hacer, Memo? Ya, el amor es ciego, el amor es ciego. Le vas a tener que dar la cita así sin verla, ¿o qué? Ahí a través del teléfono no la ves, es una videollamada. Ponte, ponte enfrente, a ver, Holly. Ay, es que no, o sea, está en un cuadrito. Es que es una pantalla y no es el teléfono, ¿verdad? A ver, a ver. Se nota que no son muy tecnológicas. La bonita es buena con eso de la tecnología, pero yo ya lo resolví. ¡Bebesita! Luego me das unas clases. Sí, bebes. Ahora sí ya la estás viendo, Memo. Sí, sí, sí. Yo soy yo, soy yo, soy yo. ¿Ya, ya? ¿Sí o no? Entonces, ¿hay cita o no? ¿Eh? A ver, a ver, a ver ahí. A ver, dinos qué va a pasar. Me gusta el relento, ¿eh? Memo, y con el dedo sí, sí o no. Tocaste la mía. Dice que sí, está virtual. ¿Sí? Digo que sí. Muy bien, entonces. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Muy bien, bueno, yo me los llevo. Vente, vamos por ahí atrás. Claro que sí. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Cita!